¡Añahuasca, añahuasca, añahuasca! ¡Sala, sale, ayahuasca! Hombrecillo de la selva Hombrecillo de la selva Hermanito chuyachaki Hermanito chuyachaki Hermanito chuyachaki Llévame, llévame dentro Llévame, llévame dentro Dentro, dentro de la selva Dentro, dentro de la selva Dentro, dentro de la selva Enséñame medicina Enséñame medicina, enséñame plantita, ay ni, para pacientito, ay ni, ni, para pacientita, ay ni, ni. Sentadito, runancito, sentadito, runancito, con tu linda medicina, con tu linda medicina, con tu linda medicina. Curandero, 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 cura y cura cuerpecito, cura y cura almacita, cura y cura espíritu, ay ni. Treina, brinda, na, na, iray, reina, brinda, na, iray, 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 iray. Hombrecillo de la selva, hombrecillo de la selva, hermanito chuyachaki, hermanito chuyachaki, hermanito chuyachaki. Llévame, llévame dentro, llévame, llévame dentro, dentro, dentro de la selva, dentro, dentro de la selva. Enséñame medicina, enséñame medicina, enséñame plantita, ay, ni, para pacientito, ay, ni, ni, para pacientita, ay, ni, ni. Sentadito, runancito, sentadito, runancito, con tu linda medicina, con tu linda medicina, con tu linda medicina. Curandero, 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 cura y cura, cuerpecito, cura y cura, almacita, cura y cura, espíritu, y ni. Traynay, rin, dananay, rai, rai Traynay, rin, dananay, rai, 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 rai